El martes 9 de agosto del 2022 se llevó a cabo un conversatorio con Carlos Bracho, fotógrafo detrás de la exhibición Primordial, que hoy día está expuesta en la Alianza Francesa. Aunque es biotecnólogo de profesión, se encaminó al mundo de la fotografía surreal desde el 2011, ya que considera este arte como una especie de terapia en su vida. La exhibición, que inició desde el viernes 22 de julio, estará hasta el viernes 19 de agosto del 2022. Usa el bosque como protagonista de sus piezas visuales, en donde también están presentes los seres humanos, pero desde una perspectiva atemporal, según detalló el mismo artista. Son individuos en plena faena, adorando a sus deidades o en periodos de descanso y bajo la contemplación. Nos recuerda que somos seres sociales despojados de ropa, de lo material, de lo complejo y de los prejuicios. Conectados con la misma tierra, nos damos cuenta que debemos volver a nuestros orígenes y retomar lo primordial. El fotógrafo busca que el espectador se integre a la obra, mostrando su reacción al ver las piezas montadas. Sígueme para más consejos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.